Primera parada de nuestra Vuelta a Francia en 30 días en caravana. Sí, sí, no os lo vais a creer. Acabamos de empezar hoy, sábado, día 5 de agosto del 2023, nuestra Vuelta a Francia en 30 días en caravana. Seguidnos en Instagram y en YouTube, ya que cada día vamos a ir publicando como un blog de estos vídeos. Resumen de nuestra experiencia, de lo que vamos visitando, de los campings que vamos alojándonos, claro, que ya veréis que hay algunos campings que ya tenemos como reservados, que son campings tradicionales, algunos pues de Indes Camping, de Airohoteles, otros que colaboran con Mundo Campista, como es el 4 Benz, las Fontaines de Annecy, bueno, varios, y otros que también nos hemos reservado, pues así, a voleo, para la ruta, que son de estos campings que hay municipales en Francia, que hay esa web típica, .rg, bueno, esa web típica de campings. Entonces, vais a flipar, porque esta noche hemos llegado a Toulouse, que es nuestra primera parada, después de 400 kilómetros de ruta desde Olesa de Montserrat a Toulouse, en caravana, y claro, como siempre llegamos tarde, hemos llegado a las 11 de la noche. Y flipar, no teníamos camping, no, no, no teníamos camping, hemos ido a un camping municipal, pero no nos ha gustado, porque era más un área de autocaravanas, y claro, con la caravana era un poco complicado. Entonces hemos venido al camping de Ruppe, que está aquí en Toulouse, y no tenían sitio, y claro, estaba acojonado, porque claro, vamos, con mi hija, ¿no?, de 11 años, mi hijo Arán, de 14, y mi mujer, y, ostras, y he entrado al camping, le he dicho, ostras, por favor, no tenéis sitio, y el tío supermajo nos ha dicho, ostras, es que estamos llenos, pero va, te doy una parcela, pero tiene que ser sin electricidad la primera noche, porque queremos estar dos noches aquí en Toulouse, hoy y mañana, ya que mañana visitaremos la 7 del Spas, que ya veréis qué guay. Entonces el tío me ha dicho, bueno, te pongo en una parcela que no tiene electricidad, pero al menos esta noche podéis dormir, y mañana vais a la 7 del Spas, y cuando volváis podéis cambiar la parcela, y os daremos una ya con luz, o sea que el tío se ha portado súper bien. Hoy haremos el método tradicional, porque como no tenemos luz, sí que gracias a que tenemos este fogoncillo del Decathlon de gas, vamos a poder cocinar y cenar, o sea que recomendación, siempre en la caravana llevar un fogoncillo de estos a gas, porque os puedo sacar de un apuro, os puedo sacar de un apuro. Mañana ya os enseñaré un poco cómo es el camping, este del de Ruppe. Venga Arán, yo quiero unas hamburguesas que tenemos aquí, que hemos traído, que vamos a cocinar aquí con esta súper paella. Esto falta el aceite, ¿puedes traer un poco de aceite, Arán? Voy a cocinar estas hamburguesas y tú te comerás unas lentejas, ¿no? O sea, Arán se va a comer estas lentejas de pote y yo unas hamburguesas. ¡Hostia, sí que está lloviendo! ¡Hala, vaya putada! Ahora empieza a llover. Bueno, yo me cocino rápido las hamburguesas, porque si no nos vamos a morir de hambre, tío, que no hemos cenado. Hostia, sí, el plástico a las hamburguesas. Está lloviendo, tío. Esto es una aventura total, ¿eh? Eso es lo que tiene hacer la ruta, que te vas encontrando cosas. Ay, pon un poco de aceite, sí, porque estamos ahí a tope, tío. Es que es la hostia, tío. Arán ya sabe cocinar. Es un crack, ¿eh? A ver, ¿el fogoncillo va? Sí, sí que va. Las hamburguesas ya casi están. Y mirad, ¿eh? Que hemos venido con nuestra súper caravana. Caracito, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Esta es la parcela de noche, claro. Sin luz. Pero bueno, ya veréis que nos lo pasamos súper bien, ¿eh? Mirad, mirad. Las hamburguesas ya están casi aquí con el queso preparado. Mirad la perspectiva de la caracito. Gracias, Arán, ¿eh? Hace un poco de viento, ¿eh? Mirad. Bueno, va, vamos a cenar ya, ¿eh? Bueno, esta noche dormiremos sin luz, pero también es una aventura, ¿eh? Vamos a dormir aquí en la caravana sin luz. No, no, tú tranquila, tú duerme. ¿Veis? Qué guay. Bueno, porque llevo el foco, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Hace un poco de fresquito, ¿eh? Además, porque estamos aquí en Toulouse, que está más al norte. Es una pasada. No, ya está durmiendo, pero no la voy a filmar para no molestarla, ¿eh? Pero veis, ya tenemos aquí la cama preparada. Ya os digo, ¿eh? Sin luz. Pero mola, ¿eh? Como antiguamente, sin luz. Esto es una pasada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes ya la comida hecha? ¿Tienes ya la comida hecha? Venga, cenamos un poco y vamos a dormir, que mañana nos espera un día súper guay en la SITE del SPAS de aquí de Toulouse. Venga, buenas noches. Acaba de empezar nuestra Vuelta a Francia en 30 días en caravana.